Don José y Víctor Leiser. Sonido Leiser está con nosotros hoy en una exclusiva para todos ustedes aquí en Estudio Concert, la casa del High Energy. Buenas noches, buenas noches. Aquí con Don José Leiser y el señor Víctor. Víctor Leiser, por favor. Por favor, ahorita vamos a platicar con ustedes un ratito. Antes que otra cosa, qué bueno que nos acompañan aquí en Estudio Concert y ya los esperábamos. Nosotros quisiéramos que nos platicaran un poquito sobre ustedes. También quisiéramos, si quieren mandar algún saludo en especial para nuestra gente que ya se encuentra allá desde sus casas, ya viéndolos en esta transmisión. Don José, por favor. Bueno, antes que todo, Otavo, me da gusto conocerte. No te conocía, escuchaba, pero no te conocía. Agradecerle también a Ricardo la invitación que nos han hecho. Y pues para mí es un gusto el estar aquí en este estudio tan bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy bien. Está muy bonito. Y más que nada, pues les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos los que nos están viendo y la gente que nos ha seguido durante muchos años. Espero que se la pasen esta noche, pues contentos, escuchando esta hermosa música que es el High Energy. Que la amamos, de veras, aquí en Estudio Concert. Por eso le pusimos así, la casa del High Energy, porque aquí todos los que nos encontramos aquí, todo el staff del estudio y un servidor, es la música que todo el día oímos, yo creo. No, sí, yo creo que sí, es parte de nuestra vida, inclusive para mí es, pues creo que no hay otra cosa que no escuche yo, que sea el High Energy. Me gusta toda la música, sí, pero el High, olvídese. Y en la casa de ustedes creo que es lo que escuchamos más. Están haciendo de comer y están escuchando High Energy. Así es, casi, casi estamos igual. Ante todo les mando un, les agradezco a los muchachos del staff, de tu staff, que todo la, pues el empeño que tienen, veo que está muy bien organizado y pues les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos ustedes, para todo este staff tan profesional. Para los seguidores de Laser, bueno, para los seguidores de Laser, pues la gente que esté conectada, si quieren hacer algunas preguntas, adelante de algunas pistas donde nosotros estuvimos, no hay problema, si todavía hay memoria para mandarles un fuerte abrazo, lo que es, pues todas las pistas que se pisaron. Bueno, para nosotros es un gusto, no, escuchar a alguno que pregunte o que diga, oiga, yo estuve en Villa Nicolás Romero, o algo así, no. Bueno, pues a nuestros amigos que se encuentran allá en sus casas, si quieren mandarle algún saludo o quieren preguntarle a Laser, ahorita que lo tenemos aquí, para eso es este espacio. Y también quiero darle la bienvenida a Víctor, por favor. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bueno, pues un placer estar aquí en este lugar. De verdad, queremos agradecerte mucho la invitación a través de mi gran amigo Ricardo Miranda. Y bueno, pues efectivamente felicitar a tu staff por este recibimiento, y bueno, pues la producción que estás montando, pues la verdad muy agradable el espacio, el lugar. Todo muy bien, la verdad, y bueno, pues saludar a toda la gente, a toda la gente que ya está conectada, y bueno, pues ahí sí pueden compartir para que nos escuchen más personas, ¿no? Sí, eso es muy importante. A nuestros amigos que se encuentran en casa, pues hay que compartir toda la transmisión. De veras, vale la pena todo este esfuerzo que hacemos semana con semana para traer a nuestros invitados, que son ustedes, y darles lo mejor de la música, a todos los que nos gusta la música del high, del tecno, o sea, todo. Por ejemplo, ¿cómo nace alguno de ustedes? Bueno, yo creo que a lo mejor Don José es quien sabe. ¿Cómo nace Leiser? ¿Y en qué año nace Leiser? Fue en el 84, más o menos, no recuerdo exactamente, pero yo veía que a mi hijo le gustaba la música. Recuerdo que teníamos un tocadiscos, como se decía, y teníamos una consola, y veía yo que ahí hacía sus pininos. Entonces, llegó el momento en que un amigo me vendió un sonido, pero no se llamaba Leiser, se llamaba Traunce. ¿Se llamaba cómo? Traunce. Era de la UIS, de la UISOTO. Allá de la UISOTO, sí. Entonces, yo, pues, dije, no, a ver, a mi hijo le gusta, y le di la sorpresa, yo lo compré y se lo llevé. Y ahí comenzamos a… nos nació el gusanito. Recuerdo que el primer evento… yo no estaba en casa. Cuando llegué, Víctor ya había tronado el candado, sacó los bafles, y fueron los primeros 15 años que tocamos. No sabíamos ni conectar, no sabíamos pues nada. Y así fue como fue el gusto por el sonido. Después ya se hizo un… yo lo había hecho como un hobby, no para él, pero no. Ya después yo vi y dije, no, pues aquí ya, esto va a ser un negocio. Y comencé yo a… pues a motivarme por los eventos. El señor que me vendió el sonido, me dijo, cuando en un tiempo me dijo, ¿por qué no toca con los grandes? Y yo decía, pues sí. Desgraciadamente ese nombre de Traunze estaba muy quemado en la UISOTO. Yo escuché un comentario por ahí, pues que me dolió, ¿no? Y yo toqué en el fórum, o tocamos en el fórum, pero los comentarios que llegaron ahí no me gustó. Y dije, no. Y en camino teníamos una camionetita, una pick-up. Y dije, a ver, a ver, a ver, se expresa muy mal ese sonido. Le quitamos el nombre. Iba yo pensando ya en el camino, ¿cómo le vamos a poner? Bueno, así se llamaba Base Laser. Ahí se hacían algunos eventos. ¿Era la Base Laser? Base. Pero ¿fue por la base o ustedes ya tenían así una idea de… le vamos a llamar Laser? El nombre fue por la base. Fue por la base. Porque me llamó… me gustó el nombre, ¿no? Y de ahí, pues, ya fuimos creciendo y tenía yo muy clavadas las palabras de ese señor que yo tocara con los grandes. ¿Lo jodió? Le llevo un… una propaganda de con el primer sonido que toqué. Pues, mi… vamos, yo tenía ese deseo de sí llegar a ser… de tocar con los grandes. De los grandes, claro. Llegar hasta arriba. Sí, hasta que le llevé varias propagandas. Digo, miren, le hice caso, estoy tocando ya con los grandes. Yo sé, era poli. Con poli. Bueno, recuerda usted, don José, ese momento, algo que le recuerde allá cuando estuvo con poli, en este caso. Bueno, déjame decirte que yo, o sea, nosotros, hablo de nosotros, porque hasta mi esposa, ahí éramos tres, ella siempre anduvo conmigo en las buenas y en las malas. O ayer, sí, así es. Yo con… nosotros con poli tocamos, pues, ¿qué le gusta? Unos cuatro o cinco años. Yo abría sus… nosotros abríamos sus eventos, en donde quiera, Zapotitlán, Casa Popular. Por ahí recuerdo que estuvieron en la producción maestra, que fue muy, pero muy sonada. Bueno, esa producción maestra a mí me trae muchos recuerdos. A veces no me gusta comentar esto porque, pues, piensan que uno quiere quedar bien con toda la gente, ¿no? Pero, pues, aquí está mi hijo, que no me va a dejar mentir. Esa producción maestra se hizo por un servidor. Así. No, y yo la verdad, si usted fue, yo le creo, la verdad, así como me lo dice, yo le creo. Pero, pero si usted lo hizo, ¿por qué no decirlo? O sea, todos lo sabemos, si el señor don José fue el que llevó a hacer esa producción maestra, que fue muy sonada, pues decirlo, fui yo el que, el iniciador, el que estuvo ahí, se preocupó y motivó, llevó a lo mejor a los grandes sonidos. Le voy a platicar así rapidito. Fíjese que esa producción estaba con Monterio 103 con este… Romeo. Romeo Herrero. Lo quitaron y todos los sonidos disco se fueron para abajo. Los que estaban arriba eran los salseros. Usted veía eventos de salseros con 900 o 1000 personas y los sonidos disco eran 100, 200 personas. Entonces, yo un día fui a su casa y le digo, oye, Poli, vengo a que nos apoye. Y ya teníamos tiempo, fue en el 89. Le digo, oye, Poli, vengo a platicar contigo. Dice, dígame, señor Leiser. Digo, mira, a todos los sonidos discos nos está llevando. No hay gran… no hay cantidad para nosotros como de gente, ¿no? Y le digo, dice, bueno, ¿y qué es lo que quiere? Digo, pues a mí me gustaría que hicieras una producción maestra. Dice, no, señor, este Leiser, para eso se necesita dinero. Y le digo, bueno, a ver, Poli, tú tienes todo, tienes dinero y tienes. Yo quiero que nos apoyes. Y en ese momento agarra y se sale y se va con uno de sus trabajadores, que le decíamos el burrito, y me dejó ahí. Llego yo a la casa de usted y me habla Poli. Señor Leiser, ya está su caprichito, ya está la producción. Digo, no me diga. Dice, sí. Y de broma me dijo, ahora quiero que me preste cinco mil pesos en aquel tiempo. Le digo, pues no los tengo, pero yo te apoyo en otra cosa, en lo que quieras. Y me dice, yo le voy a mandar diez mil propagandas póster y treinta mil de mano para toda la zona de Naucalpa. Las va a pegar. Sí, cuenta con eso. Y necesito que me haga veinte ojitos. Eran unos ojitos que se movían así. Como las barredoras, pero era de dos. Sí, 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 ahí es. Le dije, pues sí, nada más préstame la muestra y adelante. Y los hice. Los fabricamos porque quería iluminación. En aquel tiempo no había nada de esto, de este tipo de iluminación. Eran todas de unidad. Sí, yo recuerdo muy bien. Por ejemplo, el nombre de la producción maestra, ¿fue de quién? ¿Ese nombre quién se lo puso? No, eso fue cosa de Poli. Él le puso producción maestra. Él fue todo. Digo, las ideas eran de él. ¿Quién más estuvo aparte de Poli, Laser? Bueno, estuvo, fue Ramsés, Somse y Laser, nada más. De los que tocamos, nada más fuimos nosotros. Y esa es otra historia, porque yo le pedí a él que mezclara a Víctor, porque de hecho no había nada de eso. Entonces, me dijo él, pues sí, adelante. Nada más que en aquel tiempo hasta nos prestó una mezcladora de perillas. De todas, eran nuevas. Dice, llévese una para que Víctor practique. Una de perillas. Y después le dije, bueno, mis muchachos, yo traía dos ballet. Y los muchachos me dijeron, oiga, señor Laser y nosotros, ¿qué onda? Le digo, pues no sé, déjame hablar con Poli. Y le dije a Poli, mis muchachos quieren bailar. Y él así como, para que no se llevara a cabo, me dice, presénteme 20 bailarines en escena y dejo que baile su ballet. Y yo le dije, sí, está bien. Y le presenté los 20 bailarines. ¿Los bailarines? Nosotros cerramos ese evento. Muy bien. Por ejemplo, Víctor, tú estuviste en esa producción maestra, lo que estoy oyendo, ¿no? Estuviste ahí, estuviste mezclando ahí en la producción. Así es. Bueno, la idea era que se abriera. Nosotros abrimos obviamente por los nombres. Estaba Sonset, estaba Ramsés y obviamente Polimarch. Entonces, y en ese tiempo se respetaban mucho las jerarquías. Entonces, obviamente, pues iniciamos nosotros. Nosotros íbamos a mezclar un periodo como de 40 minutos o una hora cuando mucho. Y terminamos mezclando, bueno, yo terminé mezclando dos horas y cuarto, dos horas y media casi, del evento que fue lo que iniciamos. Pero en ese tiempo, pues la verdad, no se armaba rutinas, no se hacía nada de eso. O sea, tú llevabas tu caja y el disco que sacabas, ese lo ponías y ya. Ahorita que nos dices eso, ¿desde cuándo empezó Víctor a mezclar? Desde los 12 años. Desde los 12 años, o sea, muy bien chavo. Pero, por ejemplo, ¿tu papá te enseñó a mezclar? No, 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 no. Yo, obviamente, yo me empecé a entrar en esto, pues obviamente las estaciones de aquel tiempo, ¿no? De aquella época, Radio Éxitos, La Pantera, etcétera, etcétera. No todas las estaciones que escuchábamos la música moderna, ¿no? Y mi papá tiene familia en Tepito y nosotros bajábamos a Tepito. Y ahí, pues yo empecé a ver que vendían discos y empecé a comprarlos así con mi dinero, empecé a comprar música y discos mezclados. O sea, en ese tiempo no importaba, ¿no? Entonces yo llegaba a la casa y yo ya empezaba a organizar mis eventos con los amigos, ¿no? O sea, obviamente no cobraba ni nada, nada más poníamos la música y a bailar con los cuates, ¿no? De la cuadra, pero pues aproximadamente desde los 12 años es que a mí me metió mucho todo esto de la música, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota para que nosotros sepan que te haya sucedido como DJ, porque tú eres DJ de Laser, que algo raro que no siempre te pase como DJ que te hayas presentado en algún lugar? Bueno, pues obviamente a lo largo de 37 años casi que ya tenemos en la música, pues hemos tenido muchísimas, ¿no? Buenas, malas, regulares de todo, ¿no? Pero hay una anécdota bien chistosa que tendrá cuatro años, cinco años, que un día llegué a un lugar a mezclar aquí en Villa Nicolás Romero y se acercó una persona, me dijo, ¿sabes qué? Yo soy seguidor de Laser desde que tu papá mezclaba. Y yo me quedé así como que desde que mi papá mezclaba, pues mi papá nunca ha mezclado, ni siquiera ha agarrado el micrófono. Ahora es como lo ha agarrado cuando lo entrevista, ¿no? Pero pues así como que me causó mucha gracia el hecho de que la gente piensa que mi papá inició con esto, ¿no? Y realmente no. O sea, él compró el equipo de audio y todo, pero yo siempre y toda la vida estuve atrás de las tornamesas. Y por ahí a nosotros sí nos ayudaron algunos de los DJs que todavía por ahí andan, ¿no? Pero pues yo fui el iniciador de estar atrás de las tornamesas. A ver, yo te voy a preguntar, ahorita acabas de decir algo muy importante. Y esto lo digo para todos aquellos que tienen sonido o que tenemos sonido. ¿Qué sientes que tu papá te haya comprado un sonido para ti? Porque fue por ti, ahorita dicho por don José, él dijo, yo le compré, yo tengo el sonido porque se lo compré a mi hijo. ¿Qué se siente eso? Mira, fue una parte bien importante porque… y fue una impresión, ¿no? Nosotros en realidad entramos también dentro de la música porque empezamos a realizar tardeadas ahí donde vivimos, que en tu casa. Gracias. Se empezaron a realizar tardeadas, entonces llevamos a Sonido Babies, llevamos a Forastero, a Trouset, lo llevamos antes de que se comprara. Y pues trabajamos de los tropicales, con la Changa, con el África, o sea, haciendo los eventos tardeadas, como se llamaban antes. Entonces, pues yo me metía con ellos, yo los ayudaba a bajar las cosas, a conectar, a colocar las luces, o sea, como que me llamaba mucho la atención todo eso. Y por eso yo ya traía de antes la música que a mí me gustaba, ¿no? Pero pues cuando llegó, porque fue en mi fiesta de 15 años, fue cuando se dio lo del regalo. Pero pues imagínate, o sea, te quedas con la boca abierta, no sabes qué hacer, o sea, es como si llegara alguien con un carro ahorita, un BMW o una cosa así, un Ferrari, ¿no? Bueno, pues fue un regalazo el que le dio don José aquí a Víctor. Así, bueno, pues todos los que somos papás así tenemos a nuestros hijos y hoy las nuevas generaciones, pues ahí están, ¿no? Esto es, por ejemplo, para todos nuestros amigos que ya se encuentran que son solideros, pues ahorita ustedes son un ejemplo, usted don José es el ejemplo de ello. Un regalo, un sonido para su hijo, de veras que fue un regalazo, ¿no? Sí, fue algo que en ese tiempo, y como dice mi padre, ¿no? En ese tiempo fue así como que el hobby, ¿no? Pero pues empezamos a ver que fue, se fue abriendo el mercado en ese tiempo, no había tantos sonidos, obviamente, y empezó a caer trabajo, 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 hasta que pues creció, hacía niveles que pues no lo, ni siquiera lo pensamos, ¿no? En su caso lo imaginaste. Dentro de ello, por ejemplo, ahorita, yo veo que ustedes todavía, hay muchos sonidos que ya no están vigentes, que nada más ahorita queda su nombre, ¿no? De esos grandes que algún día fueron. ¿Ustedes tienen pensado ahorita como sonido posteriormente, qué tienen pensado para el próximo año, por decirles algo, ¿no? Para que nosotros, nuestros amigos que están en casa, sepan qué tiene Lacer preparado, o que nos den un adelanto de lo que tienen para el próximo año de Lacer. Mira, nosotros empezamos con los eventos de DJs o de la música High Energy, y pues bueno, hace 25 años más o menos, que fue cuando empezó, con Luis Rosas, esto siempre lo hemos dicho, y nunca nos vamos a cansar de repetirlo, en uno de los primeros eventos que se hizo en el Salón Jardines. Y de ahí nosotros le dijimos a Luis Rosas que pues bueno, nos ayudara a hacer uno acá en Aucalpan, con el mismo concepto de DJs. Porque pues antes no existíamos los DJs, o sea, era el sonido lo que existía. Tú ibas a ver a Sunset, tú ibas a ver a Menergy, a Montesquieu, a Ramsés, a Poli, a Patrick, pero no ibas a ver a Ricardo Miranda, a Víctor Leiser. Sí, de verdad, o sea, no los ibas a ver a ellos, nosotros no existíamos. Es más, de hecho, en algunas grabaciones que por ahí llegamos a encontrar, nosotros estábamos atrás de los bafles, escondidos. No sé si a ti te tocó esa época. Sí, muchas veces. Ahora sí que por eso hicimos este espacio, porque nosotros siempre estábamos atrás de los bafles y nunca sabíamos nada del DJ. Por eso hicimos el espacio, para que los conozcan nuestros amigos y sepan quiénes son los que hacen de la música un arte. Bueno, nosotros empezamos ese concepto con Luis Rosas. Se hicieron algunos eventos aquí en Tlanepantla, en Naucalpan y eso. Y él pues ya no pudo con esto. Dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, me voy a dedicar a mi estudio de completo, de lleno, porque él se dedicó a hacer grabaciones, presentaciones para sonido. Y de ahí nos dijo, pues quédense ustedes con la idea. Y en ese tiempo pues estaba Víctor Estrella también, que se hicieron algunas cosas. Un saludo a Víctor Estrella, que estuvo la semana pasada por aquí. Se hicieron algunas cosas y pues bueno, pero decidimos ya no manejarlo como especial High Energy y eso sí fue en nombre de nosotros. Nosotros empezamos con lo de la gira DJs. Entonces ya empezamos a manejarlo en varios lugares todo esto hace 24, 25 años que empezamos con los especiales de la gira DJs. Y bueno, pues la verdad fue un éxito todo eso, fue un boom. Y pues de ahí ya empezamos a cambiar nuevamente hasta que se retomó nuevamente lo de especiales High Energy, ¿no? Pero y ya fue cuando se le empezó a dar el crédito a los DJs. Es ese chiste, que sigamos con esto, que ustedes así sigan promoviendo la música más bella, el High Energy. Yo le pregunto a don José, a ver, don José, siempre con nuestros amigos DJs, siempre les preguntamos cuál es su tema favorito de High Energy. Bueno, pues hay varios. Para mí está Michoacán, está Valerina, hay la de Silvestre, ¿cómo se llama hijo? No, 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 no. Pero yo tengo varios temas, la verdad. Pero uno en especial, queremos saber. En especial. La de Fred Venture, mi ídolo. Los años de Yes, Fred Venture. Exacto. Bien, buen tema. Ahora, te quiero hacer un comentario respecto al equipo que se compró, que yo le di a mi hijo, ese ya no existe, ese ya se fue desapareciendo poco a poquito, por ahí hay algunos aparatos, todo lo que está ahorita, y creo que Ricardo conoce el equipo de nosotros, eso fue… A mí nunca me gustó, no me llamó la atención mezclar, a mí sabe qué me gustaba, hacer bafles, yo todos los bafles que tenemos, que tiene el laser, son hechos por… ¿Usted los hizo? Sí. ¿Así sabe cómo están bien hechos? No, claro, yo tenía una costumbre, yo iba a ver a Poli o iba a ver a Patrick y veía yo las luces, esa la voy a hacer. En aquel era de unidades. Esa era la costumbre, hacer nosotros mismos los bafles. Y ahorita todo lo que existe en laser, pues es hecho por un servidor, la verdad. Bueno, para que nosotros, todo el equipo que vea de laser, don José es quien lo hace para todos ustedes, para llevarles lo mejor de la música a ustedes, para que lo bailen, lo escuchen y lo vean. Así es. Ahora sí, Víctor, dinos por favor, ¿cuál es tu tema preferido de Víctor? Laza. Bueno, a mí me… obviamente yo crecí, nací con… y el sonido nació con el high energy, ¿no? Obviamente la música disco también, pero yo me enfoqué más por la onda del new beat, el techno, el UC, todos estos géneros, ¿no? ¿Más para acá? Obviamente porque pues era un ritmo nuevo para mí en esa época, entonces, pero pues hay cosas que no son tan comerciales, que son de mi agrado. Por ejemplo, está Clanweb, está Bruno, está Digifax, en fin, son grupos de new beat que no son tan comerciales, así como un tragic error o, en fin, plaza o cosas así, ¿no? Entonces, estoy más tirado hacia la onda no tan comercial, más subterránea de la onda new beat. Muy bien, pues ahorita todos esos temas que nos estás diciendo y tú… y ya queremos escucharte, bueno, yo quiero ya escuchar a Lacer, ¿qué tal mezcla? Por favor, te vamos a pedir que ahora sí todos los temas ahorita que tienes, especialmente para todos tus amigos, aquí en Estudio Conce, en la casa del high energy, te vamos a pedir que pases a tu escenario que fue preparado especialmente para Lacer este escenario y, bueno, pues nosotros nos quedamos aquí con don José. Y así como siempre lo decimos, como siempre lo decimos, allá el aplauso para Víctor, en Tornamesas, mezclando para ti, Víctor Lacer, en Estudio Conce, la casa del high energy. Continuamos, aquí está, no le cambies, aquí está Víctor Lacer. Y ya estamos listos, te decimos, comparte la transmisión, adelante. ¡Víctor Lacer! ¡Víctor Lacer! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. I'm I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está malita, pero ya se está recuperando a mis nietos, Lalo, Fátima, Fernanda, Betty, Lupita, mi hija, y por ahí también al staff de Leiser, porque seguramente... Por ahí han de estar, Rodrigo, Miguel, Armando, le quiero mandar un fuerte abrazo también a Huerta, ¿cómo se llama? Pedro Huerta, que también por ahí está conectado. Tú, Víctor, alguien en especial, ¿qué le vas a dedicar este set de Tecno? A ver, viene. Bueno, quiero dedicarle este set a Ana, de verdad, acabamos de cumplir nuestro primer aniversario de nuestra relación, y pues bueno, esto va dedicado para ella, y pues por supuesto, para toda mi familia, para mi madre, que está un poco delicada de salud, y bueno, pues que le eche muchas ganas, le inyecta mucho todo esto, todo lo que hacemos, le inyecta mucho a ella, y bueno, pues obviamente al staff, a todos los seguidores, a RI, a las chicas Tecno, ¿quién me falta? ¿quién me falta? Este, a THRC, en fin, a toda la gente que le gusta los géneros rudos, los géneros fuertes, bueno, pues ahí a los amigos Cervantino, también un saludo bien especial, Pedro Huerta, a Lalito Birch, que nos apoya mucho, con muchas, este, la publicidad, él es coleccionista de publicidades, y bueno, pues en fin, a toda la gente, una disculpa si alguien se me escapa, pero el set dedicado para Ana. Ana, no le gusta ese ritmo, yo no sé, ella es salsera. Bueno, pero para Ana… Uy, no, no capaz de que ahorita… No, 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 sí le gusta, me está escuchando, yo sé que sí, ella se desbarata con este género. ¿Cómo se llama tu mami? José. Bueno, para la señora Josefina, este set dedicado de su hijo, Víctor, para que le eche muchas, pero muchas ganas. Adelante, bueno, pues nos dejamos en tornabezas, mientras yo y don José nos vamos para allá, y los dejamos, el escenario es de Víctor, y ahorita regresamos. Ok, adelante, por favor, bien. Ok, adelante, por favor, bien. Y en tornabezas, mezclando para ti, Víctor Leiser. Víctor Leiser. Víctor Leiser. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo a nuestros amigos que ya se encuentran. en esta transmisión. en esta transmisión. Y continuamos con lo mejor de la música Tecno Laser Es la hora del subido 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 18 18 19 20 14 15 15 14 15 15 15 16 15 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y va a ver... Y aquí estamos... A ver... Ahí donde... Y... Bueno... Y... en el estudio... Y... 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 Y...